Nadie sabe de dónde vienen. Se reportan avistamientos en toda la ciudad. Aún no hay explicación de lo que vimos anoche sobre Central Park. Solo sabemos que es real y que está pasando. Pero ahora están aquí. ¡Sálvese quien pueda! ¡Nos atacan! ¡No te dejes conmover por su ternura! Son amistosos. Así es, gigante pálido. No dejen que Cholo se interrumpa. ¿No sienten una corriente? No hay nada como una fresca brisa en mi bosque encantado. Creo que voy a vomitar un poco. Próximamente. Nuestro territorio. ¿Dónde pitufos estamos? Es pitufeado. ¡Pitufiestas! Pitufos. Sí, pero no tanto. Es demasiado. Los pitufos. En 3D. Hay que pitufarnos de aquí. Es claro que es demasiado distante. ¡Tú primero! ¡No! ¡Adiós, mundo azul! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No!